... ...nosotros lo que supone es una alegría muy grande, muy grande, muy grande... ...porque sabemos que todos los niños de un pueblo van a comer... ...este próximo curso escolar... ...las madres estarán también beneficiadas de este proyecto... ...por su tranquilidad... ...y los maestros estarán encantados porque todos los niños van a ir a la escuela... ...porque saben que tienen un plato de arroz garantizado... ...y un bocadillo de todos los días. Y el Ayuntamiento de Casares, a pesar de que también sufrió crisis... ...como los demás ayuntamientos, lo ha servido mantener... ...y eso es un ejemplo de solidaridad y de compromiso... ...nuestro proyecto este año es un proyecto para la zona de Junquillo, en la línea... ...donde como todos saben se está viviendo una situación muy compleja... ...en el campo de Gibraltar, muy en particular en la línea... ...y lo que queremos es darle oportunidades a los menores. Bueno, la verdad es que es un reconocimiento muy importante... ...por el trabajo que llevamos a cabo años hacia atrás... ...sobre educación para el desarrollo... ...y la verdad es que nos da un impulso muy fuerte... ...para seguir trabajando desde las escuelas... ...con chicos y chicas, en este caso... ...a través de consumo responsable. Supone sobre todo un impulso, un impulso para seguir trabajando... ...el tema de solidaridad, el tema de la causa palestina... ...que bueno, sigue siendo una de las causas a veces siempre olvidada... ...pero creo que va teniendo apoyo poco a poco. Este premio, este proyecto supone que por fin haya una figura allí... ...que legalmente esté y diga, esto debe ser posible y tiene que hacerse... ...y puedan salir y cumplir uno de sus derechos fundamentales... ...que es la asistencia médica. Yo me identifico con esta ceremonia de hoy... ...donde hay chicos, chicas, gente... ...que piensa en los demás, piensa en el otro... ...y además es capaz de aportar una vida en común de cosas... ...para compartirla y convivir. Nosotros ya desde el equipo de gobierno... ...en los próximos ejercicios económicos vamos a hacer... ...un aumento de la partida presupuestaria... ...que va a dedicar a la subvención de los premios solidarios... ...y luego otra parte, otra novedad que también queremos incorporar... ...es que los casareños, casareñas, algunos... ...que quieran visitar la zona donde se está llevando a cabo estos trabajos... ...pues lo puedas hacer subvencionado por el Ayuntamiento... ...creemos que es muy interesante... ...que visiten la zona, que visiten in situ... ...donde se está haciendo el trabajo. Somos privilegiados de vivir, nos ha tocado de forma privilegiada... ...vivir en una latitud favorecida... ...pero eso no quiere decir que no tengamos que mirar a esos espacios... ...a donde sí hacen falta este tipo de ayudas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ...